Y recorriendo todo este gran predio de optimismo y desafíos de crecimiento, ¿verdad Marcela? Visitar el stand de ERCA es muy particular porque veo los 50 años de trayectoria y que han sabido rescatar una reliquia que es las primitivas sembradoras y cómo no ser consciente del avance tecnológico en esta hidril todo este traspaso a través de los 50 años, fantástico, ¿no? Tremendo, además uno ve esa evolución en lo que es una sembradora desde el año 78, que fue la primer sembradora, que es la que estaba acá, que estaba en el campo nuestro a hoy, que hoy tenés una máquina con un sistema de electroválvula como es la de frontal con siembra eléctrica, fertilización hidráulica, un control de presión de cada cuerpo cosas que antes eran impensadas Marcela, seguramente en estos 50 años de trayectoria que te toca liderar toda esta empresa como mujer tenés la simpatía y la empatía también con todos tus clientes estás casi muy difónica porque te vi atendiendo muchísima gente se ve un clima de camaradería muy especial, a diferencia de la realidad que nos toca vivir la macroeconomía Yo creo que en ánimo estamos bien, lo que hay condiciones, digamos, que hay que generarles más de todo pienso yo a los contratistas para la toma de un crédito, ayudar, nosotros estamos constantemente acompañando a nuestros clientes pero hay que trabajar mucho porque el contratista es el 80% del cliente de la maquinaria agrícola entonces hay que trabajar mucho para que puedan ser sujetos a créditos y no sea tan complicado para ellos poder tomar un crédito y con respecto al ambiente que se vive en las ferias siempre es el mismo, somos amigos de nuestros clientes y siempre apostamos a relaciones a largo plazo En el mensaje de la presencia en el acto inaugural de los tres gobernadores escuché por ejemplo a Yayora como gobernador de Córdoba puntualmente reclamar al presidente de la nación que elimine las retenciones y que el sector productivo le va a responder con más siembra y ustedes están preparados para esa etapa, esperar también ansiosamente que la promesa de bajar impuestos que fue promesa de campaña se vea concretado Yo creo que va a llegar ese momento, falta menos el tema de eliminar las retenciones es fundamental y el otro tema fundamental creo que es también a las industrias como la nuestra y a todo tipo de industria porque creo que nos afecta a todos generando las condiciones a nivel de presión impositiva para poder competir y no liberar la importación como tan de inmediato sin nosotros tener las condiciones y las herramientas para poder competir creo que hay mucho para hacer puertas adentro pero también la presión impositiva es un factor que nos complica muchísimo Y lógicamente que también esto es el respaldo porque ustedes desde fábrica dan fuente de trabajo pero también es importante el sostén al concesionario que es el que realmente a través de los años ha fidelizado con la marca por eso me contaba la familia Kunze en Entre Ríos que me dijo mirá, la erca es la mejor porque siembra de la mejor manera en Entre Ríos y si la sembradora que siembra bien en Entre Ríos siembra en cualquier parte del mundo, ¿no? El concepto de erca siempre fue eso siempre fue ese si andan Entre Ríos sembramos en cualquier parte inclusive nos abrió mucho, mucho el tener muy allornado el producto para Entre Ríos porque hay cuestiones específicas que solo van Entre Ríos tener muy determinado el producto para Entre Ríos nos ayudó mucho a cruzar para Uruguay a cruzar para Uruguay nosotros llegamos a Uruguay con un producto totalmente configurado para los suelos parecidos que bueno que es Entre Ríos realmente Bueno, felicitaciones porque como dije en la nota tuvimos que esperarte porque estuviste atendiendo a todos los concesionarios, los clientes pero también una manera muy particular de festejar estos 50 años vi ahí un gesto de parte de ustedes un presente para cada uno de los niños de las escuelas en este caso una escuela aquí de Amtron y escuché muy bien a tu gente explicándole detalles que los niños interesados para qué sirve la sembradora está bueno, distintas maneras de festejarlo lo están festejando durante todo el año y estas son las acciones también que es importante que nuestros niños valoren dónde trabaja papá qué hace papá porque son hijos de productor y hijos de empleado de ustedes Nadie ama lo que no conoce si de chiquitos nosotros tratamos de que nuestros hijos amen amen digamos nuestro trabajo nos vean disfrutar y hacerlo con mucha pasión a lo que hacemos creo que los va a contagiar y el contarles un poco de dónde viene el pan de dónde viene lo que consumen es maravilloso porque entienden después el inicio de ese alimento y que valore que de pronto las horas que no le puede dedicar a la familia es porque está trabajando y está apostando al desarrollo así que felicitaciones por ese compromiso de siempre y por muchos años más muchas gracias 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 ¡Gracias!